La Cataluña francesa, bautizada así por los catalanistas, busca solidarizarse con sus vecinos del sur. Ahora que el gobierno central español se prepara para tomar el control del gobierno catalán. Vimos la violencia ejercida por Madrid. No podemos descartar nada. Puede ser que el presidente Puigdemont sea encarcelado próximamente. Todo es posible. Puede ser que ejecutivos y miembros del gobierno deban dejar el territorio. Eso también es posible. Pero en cualquier caso, esperamos un éxodo o exilio masivo. No hay dudas de eso. En la Cataluña del Norte, la parte francesa de los Pirineos, la solidaridad con los independentistas catalanes siempre ha estado presente. La región recibió a numerosos republicanos catalanes que en los 30 huyeron de la dictadura de Francisco Franco. El departamento de Pirineos orientales fue parte de Cataluña durante mucho tiempo, pero desde la segunda mitad del siglo XVII está gobernado por Francia.